Ha sido mi mejor amigo por 36 años, antes de que todo el resto del mundo lo conociera como Christian. Él caminó conmigo hacia cada prueba y tribulación en mi vida. Cuando tú hiciste eso, tú pusiste la superestrella PG, que había estado caminando, feliz por aquí, emocionado, por estar de regreso finalmente haciendo lo que amaba hacer. Pusiste esa obra a dormir y por eso estoy agradecido. Mira, despertaste un lado de mí que llegaría a cualquier nivel para lograr lo que quiero. Que no le importa cuántas espaldas lastime mientras pise sobre ellas para llegar a la cima.